Saludos amigos del canal de la suerte.com y también a través de MasterBest365.com que cada día te da más. Recuerda que a los nuevos usuarios de MasterBest365.com le estamos dando un bono de bienvenida, el 50% sobre su primera recarga. También todas las semanas el cash va, que es el retorno del 10% de sus pérdidas. Grandes incentivos, innovaciones, siempre estarás ganando con MasterBest365.com y lo más importante, los pagos son inmediatos a través de MasterBest365.com El saludo de Corea Dignes a la José Líaz Ibañez. Mucha atención, atención, mucha atención los suscriptores, que lo hagan entre sábado y domingo, hoy sábado, mañana domingo, para la información que manejamos para los hipóromos de Gostring, también el hipóromo de la Rinconada, los parlay del socio para la MLB y a partir de la semana que viene incorporamos el hipóromo de Acuedo, hipóromo de la Nira de Nueva York, que se suscriban hoy sábado con tan solo 5 dólares, van a tener sábado y domingo gratis y su suscripción comienza desde el lunes hasta el otro domingo. Van a pelar ese boche. Hoy manejamos 3 super fijos de altísimos dividendos, dividendos buenos para conseguir a través de la suscripción en Gostring Park. La información del socio con los parlayos y un parlay de 3, de 5 y el super parlay de 7, lo tenemos ya en la información del socio, 0414-248-1761. Bien, vamos rápidamente con la jornada de esta tarde que comienza temprano a las 2 y 25, en esta primera carrera donde vamos a quedarnos con dos marcas, Poetic Code, el número 2, y King Dick, el número 5. 2 y 5 en la primera carrera donde fue retirado el número 4. Pasamos a lo que será la segunda competencia de la tarde en esta tarde en el hipóromo de Gostring Park. Lee Ann Warrior, el número 5. Y Stone Age, el número 2 en la segunda carrera. 5 y 2 en esta segunda competencia. Llegamos a la tercera, a 1.100 metros en arena, donde corre el primer superfijo. Un ejemplar que está pagando un dividendo espectacular. 5 a 1 mínimo y usted puede ser el ganador de esta carrera con este ejemplar superfijo. único y exclusivamente a través de la suscripción. 0414-248-1761. Sábado y domingo la salen gratis. Su suscripción comienza desde el lunes hasta el otro domingo. 0414-248-1761. En la cuarta carrera estaremos con Beat One, el número 3. Y Pardon My Heart, el número 2, 3 y 2 en la cuarta carrera. Llegamos a la quinta competencia, donde corre el segundo superfijo de la suscripción, como les dije anteriormente, a través del 0414-248-1761. En la sexta competencia fue retirado el número 3. Estaremos con el número 4, Marías Revenga, el número 4. Y Flying Black, la número 6, 4 y 6 en la sexta carrera. En la séptima competencia, estaremos con Waxer Corker, el número 7, con Reyes Ramos, una yegua de Antonio Sano. Y la enemiga es Otumba, la número 2 con el Dendón Pérez. El 7 y el 2 en la séptima carrera. En la octava competencia, estaremos con Venezuela First, número 6. Venezuela First, número 6, la pupila del pupilo de José Francisco D'Angelo, que tiene muchos chances de este caballo. Enemigo Panel Huff, el número 8, 6 y 8 en la octava carrera. Llegamos a la novena de esta tarde en Gostring Park, 1,400 metros en arena, donde estaremos con Curry, la número 5, Curry número 5, y Rest Story número 2. Así que estas dos, llegó a 5 y 2, en la novena carrera de la tarde de Gostring. En la décima, 1,700 metros en tapeta. Atención, corre uno de nuestros fijos también, que este está pagando, espectacular. Ay, papá, cuando gane este caballo, vamos a decirle al banquero, dame lo mío, papá. Así que si usted quiere saber cuál es este otro superfijo, suscríbase para el 0414-248-1761. En la undécima carrera, les voy a dar dos marcas, Chexin Joy, la número 9, con el tendón pelé, que nos gusta para ganar, y enemiga, Violent Sack, con Reyes Ramo, la número 11, 9 y 11, a la altura de la undécima carrera, que es la última, en busca del pollito en brasa, para la casa. Así que, ahí está la información ganadora. Ya lo saben, la suscripción cuesta 5 dólares, 7 días de información, comienza el lunes hasta el domingo, sábado y domingo, les sale gratis, 0414-248-1761.